Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues hoy voy a hablar de mi retiro de este fin de semana pasado y de lo que pasó. Hablamos de todo en la segunda parte. ¿Qué es el retiro de este fin de semana? Normalmente el 80% de la gente es de España, pero también viene gente de, bueno, esta vez alguien de Suiza, alguien de Francia, gente de Rumanía también. Entonces es un retiro bastante popular. El hombre que dirige el retiro, él, bueno, lleva años haciéndolo y, bueno, es más o menos experto en lo que hace. Entonces es muy, muy bonito. A mí me gusta ir allí por muchos motivos, claro, pero también para poder estar con gente, gente que tiene más o menos la misma forma de ver las cosas. Pues quería compartir con vosotros unas conversaciones que he tenido este fin de semana. Vamos a empezar desde la base de lo que es la religión fundamental aquí en España. La vasta mayoría de la gente es católica. Y he notado que ahora, en esta edad moderna, la gente está como perdiendo un poco de la fe en lo que se llama la religión organizada. Y yo sé que hace mucho tiempo hablé de eso, de la diferencia entre lo que veo ahora y lo que teníamos antes. Veo que, personalmente, veo que a la gente le interesa menos la religión organizada. ¿Por qué? Porque como todas las organizaciones muy grandes, se ha convertido en más bien un negocio. Es un negocio y la idea de la religión es de ser el vínculo entre la gente y Dios. Y, en mi opinión, han hecho un trabajo pésimo. La verdad, han hecho un trabajo pésimo. Porque mucha gente ya no se ve en esa mentalidad de tener una relación con Dios o lo que sea. Y, claro, han salido muchas historias de corrupción, de abusos y de todo. Entonces, veo que la gente está un poco como decepcionada con la religión organizada. Y normal, normal. Pero también yo veo que, a pesar de eso, la gente busca, mucha gente habla de tener una fe. Una fe, o más bien, una espiritualidad, que es muy diferente. Yo veo la religión y la espiritualidad como dos campos muy distintos. Pues, en el retiro hablábamos de eso. Pues, he hablado con mucha gente este fin de semana. Y notaba como un tema muy importante. Mucha gente hablaba de Jesucristo, ¿vale? Los españoles. Pero no de la iglesia. Hablaban de querer aumentar su vínculo con las enseñanzas de Jesucristo, ¿vale? Yo sé que mucha gente que ve estos vídeos, este canal, no creen en eso, ¿vale? Y muy bien, muy bien. A mí no me importa. A mí no me importa que cada uno crea en lo suyo. Pero noto, y no solo de este fin de semana, sino que en las conversaciones que tengo, mucha gente ya habla de notar una falta de esperanza, ¿vale? Hemos pasado por unos años fatales todavía. Estamos en tiempos horribles. Tiempos en los que piensas, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué cosas en este mundo? Guerras y cosas horribles, ¿vale? Entonces, creo que ha sido por eso que la gente ya se ha hecho como, se ha girado hacia buscando algo más. Tiene que haber algo más que esta realidad, que es bastante, es una realidad bastante horrible. Ya hemos hablado de la decepción que tiene la gente en las organizaciones que supuestamente están aquí para cuidar de nosotros, ¿no? Los gobiernos y toda la gente habla de eso, de la corrupción, que los políticos solamente están allí para forrarse, para forrarse del dinero del Estado, de nuestro dinero, de hecho, de nuestros impuestos. La misma conversación que ocurre en Inglaterra está ocurriendo aquí en España, está ocurriendo en los Estados Unidos, en todos los países. Entonces, cuando tú no puedes confiar en eso, ¿qué tienes? La gente quiere confiar en algo. Y claro, por eso es lo que he escuchado este fin de semana, que la gente quiere tener esperanza. De hecho, es muy importante, porque sin esperanza, ¿qué tenemos? Nada, nada. ¿Sabes? Entramos en la depresión, la ansiedad, ¿qué va a pasar mañana? Y mira lo que ha pasado ayer. Entonces, simplemente quería mencionar eso. No sé si te está pasando algo a ti, como esa curiosidad por lo que podría haber más allá de esta realidad tan asquerosa a veces, la verdad. Entonces, fue bonito pasar tiempo con esa gente. En la meditación, el hombre, que es el líder, él decía, en la meditación, ¿con quién te gustaría reunirte? ¿Sabes? Conocer o pasar un ratito. Bueno, pues, más de la mitad de la gente decía, sí, mucha gente decía, bueno, con mis abuelos, con mis bisabuelos, cosas así, ¿vale? Normal. Pero mucha gente decía, quiero estar con, pasar un ratito con Jesucristo, ¿vale? Y me sorprendió la cantidad de personas que decían eso. Y también me alegró, me alegró escucharlo. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y no sé qué opináis vosotros, pero necesitamos algo en este mundo. Necesitamos una chispa de esperanza, ¿sabes? O algo en el que podemos confiar, podemos creer, ¿sí? Ya sabemos que, como todas las organizaciones del mundo, la religión en sí no aporta, no aporta esa tranquilidad que te da una fe, ¿vale? Y, ojo, hay gente atea que también tiene fe, ¿sabes? No tienes que creer en Dios y en eso para tener fe. Porque mucha gente tiene fe en, bueno, esta vida es la única vida. Y así que, si estamos aquí una vez, tenemos que hacerlo bien. Es la única oportunidad que tenemos. Entonces, a mí no me importa. Yo creo que la fe de cada persona es algo muy personal. No hay una fe para todos. Así no funciona. La fe es muy personal. Cuando yo hablo con la gente, cuando hablaba con la gente este fin de semana, cada persona tiene su idea de lo que es y de lo que debería ser. Y muy bien, muy bien. Pero es el acto de tener fe en algo, de confiar en algo, que te hace mejor persona. En mi opinión, te hace mejor persona. Te hace portarte mejor. Y, bueno, es que veo como un cambio, un movimiento. Pero, no sé, ¿lo veis vosotros? Como un cambio en la gente. La gente está buscando algo más. Porque lo que tenemos no vale. Ya no vale. Entonces, queremos algo más. Entonces, me ha gustado un montón este fin de semana. Y me sorprendió también la cantidad de personas que tenía dos idiomas o tres. Muy impresionado estoy con ellos. Entonces, yo principalmente pasé el todo el fin de semana hablando en español. Cosa que a mí me gusta. Pero también mucha gente me hablaba en inglés. Un chico que era de Francia y trabaja en Madrid. Hablaba en francés, en español y también en inglés. Muy bien, ¿eh? Chapo, chapo. Entonces, muy bien. Me ha gustado mucho la experiencia. Voy a seguir volviendo porque a mí me encanta. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver en los comentarios. ¿Tú tienes una fe? ¿O tienes la fe de que no hay nada más allá de esta experiencia? Bueno, no me importa. No importa. Tener fe es lo más bonito. Bueno, chicos. Eso es todo. Algo un poco diferente. Todavía estoy ya con esa mentalidad. Por haber pasado tanto tiempo con gente con la misma idea. ¿Vale? Pero, bueno, os quiero mucho. Y nos vemos la semana que viene.